Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te mostraré cómo se encuentra lo que fue alguna vez el Barla Catedral que inspiró la famosa novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Vamos a ver cómo se encuentra este lugar icónico. Acá pueden ver lo que era el Barla Catedral, cómo luce. Está casi en ruinas, abandonado. Está ubicado en la cuadra de Alfonso Barte, cerca de la Plaza Unión. El lugar está rodeado de basura, gente de malvivir. El Bar ha quedado situado en una zona peligrosa de Lima. Acá pueden ver, prácticamente está abandonado, deshabitado. Este Barla Catedral inspiró la famosa novela de nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. El Barla Catedral se centra en la historia de Zavala, que trabaja en el diario La Crónica, y que parado en la puerta de este diario, dice la famosa frase, ¿En qué momento se jodió el Perú? La obra trata de la conversación que tiene Zavala con el San Buambrosio, acerca del asesinato de Hortensia, una vividora, que había descubierto la relación homosexual entre el papá de Zavala y su chofer, que era precisamente el San Buambrosio. De eso trata la trama de esta novela. Y aquí pueden ver cómo luce ahora este famoso, lo que fue el famoso Barla Catedral. Suscríbanse al canal, es gratis. Dale like, deja tus comentarios aquí abajo. Y conmigo será hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao.